Hola a todos, soy Eloisa, chef y creadora del blog Un gato en la cocina y hoy quiero hablaros de mi nuevo libro La cocina saludable de Eloisa. Es un libro de recetas fáciles y divertidas y sobre todo saludables, perfectas para utilizar en el día a día. Contiene 65 recetas, 50 de las cuales son inéditas. Las otras recetas ya están publicadas y de hecho estoy segura que podréis reconocer algunas de las recetas más populares de mi blog, como por ejemplo el merengue italiano o el chocolate especiado al estilo maya. La mayoría de los ingredientes que uso en las recetas son comunes, como por ejemplo frutas, verduras, legumbres... Aunque hay algunos que son un poquito más especiales, como podrían ser el aceite de lino, el tempeh o por ejemplo alguna harina más curiosa. Así que os dejo abajo un enlace donde podréis ver la lista completa de todos los ingredientes que uso en las recetas del libro. Y si por casualidad hay alguno que no encontráis en vuestra zona o que simplemente no os gusta, no pasa nada, porque siempre podréis sustituirlo por otro similar. El libro está disponible en Amazon en formato papel y también en formato digital y se puede conseguir desde cualquier país. Os dejo abajo otro enlace para que podáis ver cómo conseguir el libro desde cualquier país. Me hace muchísima ilusión haber publicado este libro y la verdad es que no hubiera podido hacerlo sin todo vuestro apoyo. Así que muchísimas gracias a todos y espero de verdad que el libro os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!